Música No puedo negar que me enamoré de ti No puedo negar que eres para mí Tantas cosas lindas, una vida de fantasías Un loco enamorado, todo eso soy de ti Música, ritmo, con proyecto Proyecto, maravilla, muévete Un, dos, 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 arriba Seis, 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 seis Música Música Por ser orgullosa, por ser validosa Porque tú te crees, sola te quedarás No sirve de nada, que vuelvas llorando Sé que de rodillas llorando regresarás Y para ti, mi amor, llega y llega Rodrigo de la Roquilla Cholita Cholita, no tienes río dormir solita Cholita, no tienes río dormir solita Esta noche estoy vacante, puedo acompañarte Esta noche estoy vacante, puedo acompañarte Y llega para quedarse en el ritmo de Proyecto Marraquilla ¿Cómo quieres amanecer con el hombre que no quieres? Yo no quiero comprar tu amor, si es dinero lo que quieres Yo no puedo, pues, comprender si ahora me quieres tú Yo no puedo más comprender si ahora me quieres tú Y llega, y llega, en el ritmo de Marraquilla Ven, olvida que el ayer y el tiempo pasará Se irá, se irá y no volverá Ven, busquemos un lugar, que yo te quiero hablar Te quiero hablar, te quiero hablar, de amor 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 Esta vez Solicidades y Sanidad De Corinto Yo quiero beber por no recortar Esta gran traición que me hace sufrir Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero olvidar Gracias por ver el video